El escenario base es uno en donde las empresas están atravesando una estrechez de liquidez extrema. Seguramente como muy pocas lo han experimentado en sus años de operación. Y esto debido a cese de operaciones de la mayoría de las empresas que ha resultado en que tengan la mayoría cero o cerca de cero ingresos en los últimos dos meses. Básicamente desde que inició la pandemia. Esto nos pone en una situación que no tiene precedente. Y nosotros vemos esta situación COVID como en tres fases. La primera fase, uno, cómo respondes y administras la crisis que se nos vino encima de repente. Segundo, cómo recuperas y cómo aprendes a operar en un contexto complicado. Y cómo empiezas a tratar de fortalecerte frente a unas condiciones extremas, frente a una caída de la demanda y una perspectiva de que la demanda de tus bienes y servicios en el mercado están viéndose reducidos. Y se mantendrán reducidos por cierto tiempo. Y luego una tercera fase. Y así es como lo estamos viendo en nuestra firma a nivel regional, a nivel mundial realmente. Es que esto va a tener un final. Y una vez nosotros hemos logrado, si es que logramos responder y administrar, si es que hemos logrado recuperarnos y fortalecernos. Cómo relazamos y cómo aprovechamos las oportunidades de crecimiento. Cada una de estas fases la vemos que tiene retos inmensos. Inmenso para la mayoría de las empresas. Y tienen que ser atacados, digamos, por prioridad. Y nosotros pensamos que hay prioridades, por supuesto, organizacionales, prioridades de flujo, prioridades de financiamiento, prioridades de comunicación, prioridades de digitalización, prioridades tecnológicas, que son significativas. No todas se pueden atender de manera inmediata y por eso pensamos que tienen que hacerse a través de un proceso de priorización, un proceso de definición estructurado de cuáles son los retos y cuáles son las acciones que tenemos que tomar frente a esta situación. En primer lugar, aquellas que están siendo afectadas hoy en día por el cese de operaciones, por supuesto, las más evidentes son la construcción, el comercio, el turismo. Y, por supuesto, una de nuestras orgullos nacionales, que ha visto sus operaciones cesadas por un tiempo ya y que tiene retos importantes en el reinicio. Y ellos ya están planificando, al igual que el resto de las empresas, cómo volver a operar bajo un escenario muy, muy, muy diferente que hace tan solo unos 60 años. Por supuesto, tenemos el grupo de empresas de actividades esenciales, que desde el inicio, a través de la regulación, se establecieron que algunas actividades se mantienen operando para brindarnos a nosotros, digamos, las cosas más esenciales para mantenernos, para quedarnos en casa y tratar de, digamos, de llevar la normalidad, que son básicamente alimentos, temas de salud, farmacias, temas de transporte y entrega a domicilio, en fin. Las cosas más esenciales se están operando seguramente bajo protocolos muy estrictos de salud y los cuales también tendremos que acoger nosotros. Tan pronto se pueda iniciar el proceso de reapertura, yo creo que estamos a mitad de camino de mantener los niveles de contagio, según las autoridades de salud, a niveles aceptables, nuestro sistema no ha colapsado, nuestro sistema de salud no ha colapsado, lo cual es sumamente positivo, y esperamos entonces que se presente, digamos, la estructura y el protocolo de reapertura ordenado seguramente y sobre la base de una evaluación de cuál es el riesgo de contagio de esa actividad versus cuál es el nivel de empleo y la producción que genera, ¿no? Y es un balance importante que hay que hacer para asegurarse que la reapertura se hace lo más rápido posible bajo las condiciones y protocolos de salud que tendremos que implementar todas las empresas. Afortunadamente ya hay países que han ido avanzando más rápido que nosotros, así que podemos tomar como referencia, porque esto no tiene precedente, ¿no? Esto no tiene referencia, no tiene, digamos, a dónde revisar en la historia una situación similar, así que se está construyendo estos protocolos. Protocolos, lo que entiendo es que todas las empresas vamos a tener un protocolo a seguir y ojalá se convierta como en un estándar donde, como en un proceso similar al que se hace con ISO. Uno define sus procedimientos, los documenta, los implementa y luego se hace algún tipo de proceso de certificación para asegurar que todas las empresas, cada uno, por supuesto, dependiendo de lo que hace, cumple con esos procesos y se mantiene operando de manera segura. Depende por el tipo de negocio, ¿no? Obviamente el tema de liquidez y de la sostenibilidad de las operaciones enfrentando cero o muy cerca de cero ingreso es un reto gigantesco, ¿no? Y para eso es necesario, para que no se destruya la empresa, para que no deje de existir la empresa y tenga la perspectiva de reactivarse y regenerar los puestos de trabajo que tenían previamente, es importante que las empresas sobrevivan. Y para eso, por supuesto, habrá que achicarse, habrá que trabajar, obviamente, en la liquidez, revisar su estructura financiera, trabajar con las instituciones financieras, ¿no? Que están muy anuentes a trabajar con sus clientes. Lo menos que quieren los bancos es que las empresas fracasen. Y para eso tiene que haber una comunicación. El banco no lo va a hacer de manera automática, ¿no? Nosotros tenemos que conversar con nuestras instituciones financieras, por supuesto, los temas organizacionales. ¿Cómo se trata, cómo se transita de la suspensión de contratos hacia la revitalización de los contratos de manera gradual? Seguramente muchas empresas no podrán operar con el mismo número de colaboradores que se tenían previo al inicio de esta situación y tendrán que hacerlo paulatinamente en la medida que la actividad económica resurge, ¿no? Son retos, retos también, Catiuja, por ejemplo, el reto de la digitalización. Eso nos ha pegado en la cara en los últimos 50 días purísimos, ¿no? Lo que no hemos hecho en los años que los procesos de digitalización están vigentes, nos está sucediendo, ahora nos ha venido a pegar en los últimos 50 días. Y eso tendrá todavía mucho campo por mejorar. El tema de movernos nuestras plataformas a la nube, ¿no? De manera que podamos más y más trabajar de manera remota. Los temas de infraestructura, ¿no? Hemos descubierto que podemos trabajar con mucho menos espacio producto de esta circunstancia, ¿no? Así que algunas empresas, algunas, no todas, y dependiendo de la actividad, por supuesto. Habrán protocolos sanitarios que tendremos que implementar. Tenemos temas de comunicación, ¿no? Tendremos que estar muchísimo más cerca, estando más lejos, ¿no? Nos tendremos que acostumbrar a ser, digamos, y te lo pongo en el caso nuestro, nosotros somos asesores de planificación, ¿no? Y eso requiere un nivel de extrema confianza con el cliente, ¿no? Que el cliente te confíe en lo más, lo más preciado de sus negocios. Lo tendremos que aprender a ser, así como tú y yo estamos conversando esta mañana, de manera a distancia, ¿no? Tener una cercanía estando a distancia. Así que son algunos de los retos y algunas de las conversaciones que nosotros estamos teniendo con nuestros clientes, darle la seguridad que estamos presentes. Esa comunicación, comunicación con los clientes, comunicación con nuestros colaboradores, asegurarnos que frente a las condiciones y las condiciones de estas restricciones que tenemos de movernos son diferentes. Son diferentes dependiendo de dónde tú vives, cuáles son las facilidades que tienes, el acceso que tienes a servicios de internet, el acceso que tienes a, digamos, a agua, luz, la consistencia que tienes, ¿no? Los espacios que tienes, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes y tienen que ver con la comunicación y con el recurso humano que es vital que también se atienda, ¿no? Y que estemos muy cerca, muy cerca. Es muy importante la comunicación, ¿no? Y en estos 50 días, si no se ha hecho, es importantísimo contactar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestras, a todas las, a todos, digamos, los stakeholders, ¿no? Digamos, las personas, las entidades que están cerca de nuestras empresas, estar muy cerca de ellos, estar en una comunicación constante para efectos de mantener el vínculo y que no se pierda la comunicación y que luego tendrás que reconstruirla en un contexto muchísimo más complicado. Yo creo que es muy importante también procurar que lo antes posible se pueda reiniciar el proceso, se pueda iniciar el proceso de reapertura económica ordenada y estructural y para eso las empresas tendrán que prepararse, ¿no? Y para eso las condiciones que podemos suponer serán ingresos reducidísimos, una demanda de nuestros productos y servicios también reducida y que paulatinamente en el tiempo se irá recuperando en función de la recuperación económica. El tema, nuevamente, de nuestras organizaciones y las relaciones laborales son muy importantes tener esas discusiones y esa evaluación y, por supuesto, tener la visión de que vamos a salir adelante y estar convencido de que vamos a salir adelante a pesar de los grandísimos retos, ¿no? Yo tengo mi maletín de mis rueditas listo para apenas Copa anuncia que está reabriendo. ¡Ey! Tenemos que apoyar a nuestras empresas, ¿no? Y tenemos que salir adelante y estoy seguro que vamos a salir adelante de esta tan dura... tan dura... Pandemia. Exacto. Yo pienso que todo lo que tiene que ver con automatización, digitalización de procesos es algo que va a tener una demanda importante en los próximos años. Todo lo que tiene que ver con aprender a trabajar de manera remota también son algunos de los temas que van a estar en la palestra. Todos estamos recluidos en nuestros hogares. Seguramente tenemos más tiempo para ponerle atención a nuestros hogares, a nuestras casas y las cosas que se necesitan. En nuestra casa que tal vez antes de la pandemia por estar en la corredera en la que todos andábamos no le poníamos atención. Bueno, luego de 50 días de estar saliendo dos o tres horas al día por semana seguramente hemos tenido tiempo de ver cada esquina, cada lugar en nuestro hogar y determinar que hay algunas cosas que nosotros seguramente las hemos dejado ahí y no les hemos puesto atención. Así que la adquisición de esos bienes básicos de nuestro hogar que son cosas chiquitas pero que las hemos dejado bien seguramente va a haber una demanda por ese tipo de productos. Por eso a mí me parece que es importante que cuanto antes se pueda autorizar la venta de productos en línea para nuestro hogar porque nos tenemos que acostumbrar a esto y ya han pasado 50 días y salvo las cosas que podemos conseguir en los supermercados muchas cosas que tal vez son de nuestro hogar no las hemos podido comprar. Así que es importante que eso se autorice lo antes posible. Pero eso es un ejemplo de cosas que ya están cambiando que ya eso va a ser va a ser lo normal. Yo en mi casa pues he encontrado algunas cosas que las había dejado ahí y como salía salía corriendo en mi casa tan temprano y volvía tarde en la noche ya después ni las veía. Bueno, en estos 50 días las he vuelto a ver y ya tengo mi lista y estoy esperando que autoricen a mis amigos por ejemplo de Duit Center o de Novi o qué sé yo o Hobsa para poder ir y comprarlos y que me los tragan aquí a la casa. Eso va a ser una nueva forma de operar y de vivir una forma de vivir en nuestros hogares mucho más cerca. Este año nosotros veremos o registraremos un crecimiento negativo por primera vez en más de 30 años. ¿Cuánto es? Bueno, el Fondo Monetario ha proyectado que va a ser un decrecimiento de 2%. Veremos. Veremos. Ojalá que sea 2% y no una caída en crecimiento más profunda. Pero eso solamente lo veremos en la medida que podamos medir digamos qué tan rápido podemos y por supuesto asegurándonos que los protocolos de salud y el riesgo de contagio se mantienen bajo los parámetros actuales. Qué tan rápido podemos reactivar algunas actividades. Yo veo una fuerte caída como ya hemos mencionado en algunos sectores muy importantes que ya venían con dificultades. Por ejemplo la construcción, el comercio, bienes raíces que son importantes, que tienen un peso importante en la economía y que son proveedores de un gran número de empleados y ellos venían atravesando dificultades en los últimos años y esta situación no solamente no solamente va a continuar sino va a empeorar aún más la situación. Ahora, hay también algunos sectores en donde si las medidas que se han anunciado de políticas muy puntuales de asistencia son efectivas pueden aliviar en parte por ejemplo en el sector agropecuario que es un sector que de alguna manera u otra emplea cientos de miles de personas si somos efectivos en apoyar al sector agropecuario y que estos a su vez puedan reemplazar algunos de los productos que nosotros hemos venido importando y nosotros como consumidores consumamos lo que se produce en el país. Eso puede dar más empleo aún en ese sector y eso puede evitar también que haya migración hacia los centros urbanos poniendo muchísimo más presión en la infraestructura en los servicios sociales así que digamos ese es un sector que hay una oportunidad importante los sectores también de telecomunicaciones el sector de logística el propio canal que verá sus operaciones seguramente afectadas pero en un nuevo contexto ojalá podamos aprovecharlo y sacar ventaja y fortalecernos frente digamos a los retos que tenemos fíjate yo creo que yo creo que lo primero es la salud ¿no? y los recursos que tengamos que encontrar para hacerle frente y parar esta pandemia no tienen o sea es invaluable eso ¿no? y por ende yo creo que y afortunadamente afortunadamente Panamá tiene ha tenido las condiciones macroeconómicas y financieras para poder tener ese acceso a las diferentes fuentes de financiamiento para que esos recursos sean canalizados apropiadamente ¿no? apropiadamente yo creo que yo creo que Panamá es un nivel de endeudamiento y hace poco yo participé en una en un foro con respecto a países dolarizados en Latinoamérica y cómo están enfrentando este foro y hacíamos la comparación con El Salvador por ejemplo y el nivel de endeudamiento de El Salvador es casi casi el doble del de Panamá o sea su espacio su espacio para para entrar a los mercados es más es muy limitado y por supuesto el costo ellos me contaron del costo de financiamiento nosotros la emisión que se hizo de bonos hace hace unas semanas creo que el costo estaba por cuatro y medio por ciento por año las emisiones o los financiamientos que ha logrado que ha logrado El Salvador creo que está casi al top entonces si nos vemos en relación a otros países latinoamericanos Panamá tiene condiciones financieras y macroeconómicas mucho más adecuadas para poder hacerle frente y obtener los financiamientos y si nos vamos a volar el tope del déficit y si el nivel de endeudamiento va a subir pero que es más importante la salud humana o si no cumplo coyunturalmente aquí es importante coyunturalmente con con los topes yo creo que el trabajo nuevamente que están haciendo las autoridades de tener acceso a los recursos el reto que tenemos como país con las instituciones débiles que tenemos es que esos recursos terminen siendo bien utilizados y no terminen en situaciones alejadas del propósito eso resta credibilidad y resta digamos la fuerza la fuerza institucional y moral de poder ir a buscar esos préstamos para que se ataque la pandemia y para que se asista a las empresas y se asista a la población de manera directa y de manera importante esta pregunta que tú haces es sumamente importante y yo creo que ojalá me lo has hecho al principio porque al final digamos esto es una coyuntura y Panamá va a salir de eso y la ayuda que se pueda dar que podamos dar como país a nuestra población a la que está vulnerablemente expuesta en mayor grado es importantísima ahora no hemos tenido una oportunidad como la que estamos atravesando en más de 30 años para poder atacar los problemas de fondo el problema de fondo de la educación como tú te aseguras la movilidad social a través de la educación no es a través de si yo consigo un trabajo con el gobierno no es a través si yo soy el hijo de culano me consigue un puesto de trabajo en alguna empresa no es a través de que cada uno de nosotros nuestros ciudadanos tengan una oportunidad de salir adelante por sí mismos a través de la educación y esto es una oportunidad de oro de impulsar los esfuerzos que se han venido haciendo porque hemos tenido gente muy valiosa dentro y fuera del sector público preocupada por la educación y esta es una oportunidad de oro para realmente impulsar los cambios estructurales no cambios cosméticos no aumentar el salario a los maestros no hay que cambiar la estructura de nuestro sistema educativo y en este momento y tal vez no en este momento hoy pero utilizar esta coyuntura para iniciar una revolución en la educación y poder tener un efecto que busca a mediano plazo en cuanto a tu pregunta que es digamos cómo tú atiendes las brechas sociales yo creo que las brechas sociales se pueden coyunturalmente atender con ayuda directa pero eso no saca a nadie de su condición social tal vez estadísticamente si le das un dólar le regalas un dólar bueno estadísticamente ya los puedes sacar de la pobreza extrema pero esa persona no va a cambiar su condición lo que tienes que hacer es brindarle las condiciones a través de un a través de que puedan pasar por un sistema de educación reorganizado que le brinde la oportunidad a largo plazo de salir adelante por sí solo Panamá va a salir de esta coyuntura sin duda alguna y con grandes oportunidades y esta es una de ellas y por supuesto no todo el mundo tiene que ser ingeniero y no todo el mundo tiene que ser doctor porque hay muchísimo que hacer a nivel técnico pero a través y a través de estas plataformas digitales se puede impulsar el conocimiento a nivel técnico para que para que mucha más población pueda tener a las oportunidades que se han venido dando que se van a ver reducidas por esta coyuntura pero que seguro por la posición estratégica que Panamá no se va a mover geográficamente Panamá va a estar en el mismo enclave geográfico vital para el mundo y en un contexto diferente se desarrollarán muchísimas oportunidades yo creo que la educación tiene que ser verdaderamente un pilar de desarrollo para el país pensando en cómo cerrar la brecha social que teníamos antes de la pandemia y que esto seguramente la va a utilizar como mecanismo para eso sin duda alguna estamos atravesando momentos muy complejos a nivel gubernamental a nivel empresarial a nivel de familias y a nivel personal a todos los niveles es a través de la solidaridad es a través de el impulso que puedan dar nuestras autoridades y es a través de la colaboración de Panamá como sociedad que saldremos adelante y hay mucha gente que está ayudando hay mucha gente que está extendiendo la mano para ayudar algo importantísimo estas circunstancias pueden tener nos pueden resultar en trastornos digamos de ánimo extendamos la mano no solamente para ayudar sino extendamos la mano para pedir ayuda eso es importante y seguramente hoy en día como sociedad va a haber alguien que va a ver tu mano y te la va a extender yo creo que esto es una prueba gigantesca que tiene el país somos poquitos somos un poquito más de 4 millones de personas que vivieron en este país y saldremos adelante no va a ser fácil pero estoy seguro que vamos a salir adelante en este país y saldremos adelante Gracias por ver el video.